¿Qué son los programas de sensibilización a las escuelas? Los programas de sensibilización a las escuelas son un medio para acercar a los chicos y chicas de entre 14 y 16 años el problema de las personas sin hogar. ¿Qué son los programas de sensibilización a las escuelas? Son charlas que las hacemos entre tres personas, cada uno desde una perspectiva distinta. Hay un profesional que les explica en qué consiste la atención de las personas en esta situación. Hay un usuario que con su experiencia personal les permite conocer cuáles han sido las circunstancias que le han llevado a esa situación y sobre todo cuál ha sido el proceso de recuperación. Y después hay un tercer elemento que somos nosotros los voluntarios que explicamos en qué consiste nuestra labor. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El voluntariado para mí es dar a la comunidad lo que tú has recibido en algún momento de tu vida. Soy voluntaria porque yo vine al hospital en un momento de mi vida con mi hijo. Pasó aquí un tratamiento largo y en el momento que él ya no estuvo, que se murió, yo me planteé poder volver aquí al hospital a poder compartir con las familias todo lo que a mí me habían dado en aquel momento. El hacer estos talleres, en realidad, es para poderlos vincular con el conocimiento del laboratorio, de cómo puede recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad o de otras enfermedades. Es una forma de contactar con las familias. Todas estas iniciativas de voluntariado para nosotros son extremadamente importantes. No solo desde el punto de vista económico, también contribuyen desde su punto de vista y sus vivencias en nuestros proyectos. Bueno, la verdad es que sobre todo cuando estuvimos ingresados nos unió mucho a otras mamás y luego pasábamos tantas horas que al principio lo empiezas a hacer un poco para matar el tiempo y luego ya te metes en la organización y ves todo lo que implica y ves todo lo que da y enriquece mucho. Que en un momento en que estás solo con el niño, entre alguien con quien puedas hablar, pues para eso es media vida del hospital. Es que no sería lo mismo. El hospital sin ellos no sería lo mismo. Esta es una de las tareas más importantes del voluntariado. Estar en el momento en que alguien lo necesita. El ser paciente me ayuda a ver cómo es la necesidad del enfermo. Sí, efectivamente soy capaz de verlo mejor. Pero yo realmente soy voluntaria porque desde pequeña siempre es algo que he llevado innato. Carmen, ¿qué tal? Nunca hablo de mi vida, pero no porque sea celosa en mi intimidad, sino porque el enfermo lo que quiere es ser protagonista de su historia. A Conchi la conocimos en uno de los primeros talleres. Vino como una paciente con dolor crónico, con una enfermedad degenerativa. Acaba de salir de una etapa mala en la que había dejado la silla de ruedas y enseguida supimos que era una persona que transmitía muy bien. En este hospital llevamos cinco años haciendo los talleres de analgesia endógena. Todos nacemos con esa habilidad de controlar el dolor. El paciente lo que consigue es saber que en un momento dado puede controlar la situación, que no es víctima de su enfermedad, sino que tiene habilidades para poder mejorar su calidad de vida. Al principio yo cuando llego para mí era como un poco rollo, porque ya estás cansada, estás cansada de dolor, estás cansada de hospital, de medicación, y con el tiempo, en un corto plazo de tiempo, hay un cambio en mí, tanto físico como psíquico, y continúo con ello. En los siguientes talleres, Conchi tuvo ya un papel de ponente, ponente activa, donde ella habla de su experiencia, y para el paciente o para cualquiera de nosotros, que alguien nos cuente cómo ha cambiado su vida desde la experiencia, tiene mucho más peso y mucho más poder que te lo cuente un médico con la bata blanca al otro lado de la mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Las acciones de voluntariado que realizo en el hospital, acompañamiento. En los días que mi enfermedad me lo permite, llego al hospital, miro las fichas de las personas que hay que acompañar, y simplemente es una escucha activa con ellos. ¿Cuántas veces me vengo abajo y hago así, Dios mío, que se presenten con un voluntario? Porque me dais un ánimo, me dais una fortaleza. En mi entorno yo creo que el trabajo de los voluntarios es muy determinante, porque nosotros tenemos una presión asistencial, como todo, elevada. Pero el voluntariado se encarga, a lo mejor, de la atención emocional, que por la presión que tenemos nosotros, en cuanto a tiempo y a resultados, no podemos ejercer. Me alegro mucho estar con vosotros. Es gratificante porque cuando sales de la habitación, siempre me regalan una sonrisa, es algo que siempre me encanta pedir. Me encanta traerme la sonrisa de las personas enfermas, que están ahí necesitando ese acompañamiento. De alguna manera, lo que se trata es de que entre todos entendamos que hay situaciones que necesitan que intervengamos todos. Una vez nos concienciamos, nos movilizamos. Por tanto, yo os digo que el voluntariado es una especie de forma de activismo. Igual que salimos a la calle y hacemos mil cosas, pues otra forma de ser activistas, para que alguna cosa que no nos gusta cambie, es también el voluntariado. Yo, en mi caso particular, tengo un trabajo, por tanto, mi disponibilidad en estos momentos tampoco es muy grande, pero seguramente es de lo más satisfactorio que hago durante la semana. Y la mayor parte del tiempo intentamos que sea acompañarles, recibirles, hablar con ellos. Fijaros que la propia forma que tenemos de designar este problema es sin techo. Son sin techo, son sin trabajo, son sin dinero, sin familia, son sin amigos, sin casi todo. Y nosotros intentamos transformar el sin en con. Lo que se recibe y lo que das, por suerte no puede medirse en nada material. Si lo que recibes es algo material, es muy fácil. He hecho esto y he recibido 100 euros. Pero cuando lo que recibes es muy emocional, y es sobre todo emocional, es difícil describirlo, se ha de hacer. El voluntariado a mí me parece como alimento para el alma, hacer algo desinteresado por alguien. ¿Qué aporto yo? Bueno, pues ayudar con una sonrisa y lo que hago básicamente es venir a dar las cenas de los domingos. Lo que yo hago no es ciencia y lo podría hacer cualquiera, pero la sensación que yo me llevo cuando acabo es muy reconfortante, ¿no? Pensar que, bueno, que has donado lo más valioso que tienes, que hoy en día es el tiempo. Llegamos a ser voluntarios, pues, por Beatriz, por mi mujer. Ella empezó a venir de voluntaria aquí a este comedor, a las comidas, los domingos por la noche. Y entonces mi voluntariado consistía en quedarme con los niños. Luego, pues, algún día, pues, dijo, venga, pues, vente conmigo y lo ves. Algún día yo faltaba y se fue con los niños. Y ahora, pues, ya casi es como una costumbre. Nosotros, cuando venimos aquí, solemos, primero, nos preparamos, nos ponemos el delantal, los guantes, nos repartimos, que vamos a poner cada uno, y solemos poner los panes y los postres. A nosotros, sí, nos gusta venir aquí, nos gusta ayudar a la gente que está aquí. Sí, porque al fin y al cabo, cuando haces una buena acción, te sientes bien. Sí, lo disfrutan, lo disfrutan, porque es que, además, los residentes preguntan mucho por ellos. Ahora ya vengo yo y es de, ¿y los chicos? Digo, pero bueno. Ahí están, que aprovechen. Sí. El tema del voluntariado se contagia. He contagiado, les he traído y se han dejado muy amablemente. Si te digo la verdad, lo hacemos porque nos gusta venir a los cuatro juntos y lo disfrutamos mucho en familia. ¿Qué ha aprendido el voluntariado? Bueno, muchas cosas. Lo más valioso es la cantidad de gente que hay que se dedica a esto. Y luego lo que he aprendido en concreto de este centro es qué fácil es estar en el otro lado. Gracias. Soy cirujano pediátrico de un hospital universitario de la Ciudad de Madrid. Y desde hace varios años participo en la coordinación y en el desarrollo de misiones médico-quirúrgicas en África Occidental. Nuestras misiones quirúrgicas tienen un objetivo asistencial y un objetivo docente que es tan importante como el primero para que luego ellos puedan desarrollar esa actividad de forma autónoma. Cada uno vivimos en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestra familia y tenemos nuestras coordenadas, digamos. Salir fuera te ayuda a ampliar esas coordenadas, a ser menos exigente en los límites de esas coordenadas y en ser más sensible a quien cruza tus coordenadas. Es sencillo de entender cuando uno va por la calle en una gran ciudad en Europa, uno toma en cuenta a quien se cruza por la calle. Cuando uno se cruza en su trabajo, en su hospital, en mi caso, es que ya ni saludas. En un hospital africano todo el mundo se sonríe y está más cerca de la muerte que nosotros, de necesidades que nosotros las tenemos resueltas. La gente aprecia lo que tiene, no lo que no tiene. Quizás sea eso una de las cosas más bonitas que yo me traigo aquí. Tu tiempo lo puedes dar, desde ayudando a embolsar pulseras, o puedes hacer conciertos, o puedes conocer a chicos que quieran organizar una carrera. Cada uno en su vida tiene un momento en que puede ayudar de una manera o puede ayudar de otra. Sí, el voluntario también actúa sobre mí, porque llego a poner en práctica con mayor potencia muchos valores, que para mí son importantes. Hay que hacer siempre un esfuerzo consciente por saber que eres un privilegiado. Entonces, esto te lo recuerda todas las semanas. A los niños que viven en esta generación de todo lo quiero y lo tengo ya, tienen que saber que esto es una burbuja y que salir de la burbuja está en el propio barrio donde vives, a menos de 800 metros de mi casa. No estamos acostumbrados a ver un punto de vista diferente al que nosotros vivimos. Por esto decía un usuario que le gusta venir a las escuelas y hablar con los chicos, porque muchos de estos chicos el día de mañana pueden tener responsabilidades en empresas o institucionales y tienen que saber lo que significa apretar un botón y echar a 20 personas a la calle. Que realmente nos volvamos a encontrar como personas y que sepamos lo que es.